No te pierdas las últimas noticias actualizadas y confidenciales. No olvides escribir tus deseos y opiniones en la sección de comentarios. Disfruto ver. Volviendo a la pantalla con la serie Harley Bird, el cuerpo más grande y musculoso de Can Yaman llamó la atención. Ha estado practicando muchos deportes junto con el baloncesto desde su infancia. Sin embargo, viendo su transformación en pantalla, se entiende que últimamente le ha dado más peso al deporte. Can Yaman también moldeó su cuerpo con el deporte, ya que el personaje que Can interpretó en la serie de televisión Harley Bird también está muy entrelazado con el deporte. En su entrevista, Yaman dijo, mi físico se forma de acuerdo con los personajes que entro. Crecí con los deportes. Puedo subir y bajar de peso muy rápido. Can Divide es el papel en el que más he estado hasta ahora. Por eso hice 1,5 horas de boxeo y luego una hora de crossfit, cinco días a la semana, durante cinco meses. La diferencia entre la situación de Can Yaman hace meses y su estado actual se entiende mejor al observar sus fotografías. Yaman nació el 8 de noviembre de 1989 en Suadille, Estambul, como el único hijo de su familia.Su padre se llama Guben Yaman. Cuando tenía cinco años, su madre y su padre se separaron. Su abuela es Macedonia, su abuelo es de Skokje Pristina y ascendencia yugoslava. Después de completar la escuela primaria y secundaria en Vilfenkojeje, completó su educación secundaria en una escuela secundaria italiana. En el último año de secundaria, se fue a Ohio en los Estados Unidos con el programa de intercambio de estudiantes. Después de la secundaria, estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad Yeditepe con una beca. Se graduó en 2012. Mientras aún estaba en la universidad, fue a Washington con un programa de intercambio y tomó clases de derecho. Después de graduarse de la Facultad de Derecho, realizó una pasantía obligatoria de uno año. Al final de su pasantía, trabajó como abogado durante seis meses a principios de 2014 en una firma corporativa de renombre mundial llamada PricewaterhouseCoopers. Se metió en este negocio como resultado de que la gente a su alrededor le decía a Kahn Yaman que fuera actor, que se convirtiera en artista. Kahn Yaman recibió formación actoral de Cuneitz-Sail. Jugador de baloncesto con licencia y también interesado en fútbol, guitarra, piano, batería, tenis de mesa, rafting, badminton, habla turco, laz, italiano, inglés y alemán. Comenzó a recibir formación en danza porque creía que contribuiría a su actuación. Mientras interpretaba al personaje de Bedir en la serie de televisión Geo con Dieresis en Eucondieresis L. Isleri dirigida por Turkander ya en 2014, Ben Wildromlar, Selma Erges, Timu Sinesen, Sinem Kovall, Frat Selig, Seza y Aydnikan Yaman jugaron juntos. En 2015, interpretó el papel principal con Aselia Topaloglu en la serie de televisión Inadna Ask, dirigida por Oshman Sinab. En 2016, interpretó al personaje de Tark en la serie de televisión Wicked Inglot protagonizada por Selen Soider, Kahn Yaman, Zengiz Bozkurt, Altan Erkekli, G.U. Condieresis L. Onat, Bulent Shakrank, Meta Bairi, Deniz Oral y Bey Seldiker. En 2017, asumió un papel en la serie de televisión Dolunay. Actualmente, comparte el papel principal con Demet Özdemir en la línea llamada Erkenzikus, que comenzó en 2018. Obras de teatro. La obra de teatro histórica turca llamada Fakhe Helin dirigida por Rauf Altantak. La obra llamada Confusion in Demo Online dirigida por Aykut Gokker. Conversaciones surrealistas de Ayvedan. Gozekler Goherince. Películas y series. Actor. 2018, The Early Bird, Candy Beat, serie de televisión. 2017, Luna llena, Ferit serie de televisión. 2016- A quien de nosotros no le gustó, Tariq, serie de televisión. 2015, Inadnana Ask, Yali Naras, serie de televisión. 2014, Asuntos de Geo Condieresis N.U. Condieresis L. Bedir, serie de televisión. Contenido exclusivo en nuestro canal de YouTube. Kahn Yaman, que ha cobrado un gran impulso en su carrera desde que se instaló en Italia, enumera los proyectos uno tras otro. El guapo actor vendrá a Turquía para la serie que filmará en Disney Plus muy pronto. Sin embargo, hubo un desarrollo interesante en el frente de Kahn Yaman. Resultó que la fecha de emisión de la serie Viola Come Il Mare, rodada en Italia, se retrasó. Hace una semana se anunció la fecha de estreno de la serie Viola Come Il Mare, protagonizada por Kahn Yaman, quien próximamente viajará a Turquía para rodar la nueva serie en la plataforma tras el acuerdo que realizó con Disney Plus. El canal de televisión italiano Canal E5, en el que se emitirá la serie, hizo la presentación sobre Kahn Yaman en la publicación que hizo en su cuenta de redes sociales. En la publicación, se anunció que la serie se publicará en abril. Sin embargo, se supo que la fecha de transmisión de la serie de televisión Viola Come Il Mare fue pospuesta. No se dio ninguna explicación sobre el motivo de la decisión de posponer y cuál sería la nueva fecha de publicación. Por lo tanto, los fanáticos de Kahn Yaman en Italia tienen que rechinar un poco más los dientes para ver al guapo actor. Kahn Yaman interpreta a un policía turco llamado Francesco Demir en esta serie. La serie, ambientada en el plató en septiembre, se rodó en Roma y Palermo. Esta serie de Kahn Yaman, que tiene una gran base de fans en Italia, creó una gran expectación en el país. Mientras tanto, el guapo actor cuenta los días para venir a su ciudad natal, Turquía. Porque, muy pronto, estará en el plató de su nueva serie, que rodará en Turquía para Disney Plus. La voz de Kahn Yaman se afirma quien permanecerá en Turquía durante cuatro meses. A juzgar por las acusaciones, se espera que la actriz principal extranjera de la serie sea un nombre de fama mundial. Se afirma que las conversaciones continúan. Por su parte, Ulus Bayraktar dirigirá la serie. Keren Deren está escribiendo el guión. Contenido exclusivo en nuestro canal de YouTube. Suscríbete para estar informado. No te pierdas las últimas noticias actualizadas y confidenciales. No olvides escribir tus deseos y opiniones en la sección de comentarios. Disfruto ver. Gracias. 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 Gracias.